Mamá ayuda, el perro se volvió inteligente Cállate tú, down de mierda, idiota Solamente Perú es la mejor gastronomía, pregúntale a los extranjeros, hijo de perra ¿Quién chucha dice México? México solamente tiene tacos, por eso nomás nos conocen esos idiotas A nosotros nos conocen por el ceviche, lo hemos saltado, la causa, la papa rellena ¡Ah, la mierda! Por variedad de comida, huevonazo ¡Esta madre! ¿No te crees tu vieja, imbécil? Déjame patiarte el culo